Esta historia es simple pero me tomo por sorpresa, mi hija es bruja, mi hija era hija única y llevaba una vida de la más normal del mundo, ella jamás estaba en cosas de esoterismo, cosas de góticos o algo similar, de hecho recuerdo que a su adolescencia le gustaban mucho las cosas pop como la música de Britney Spears y casi todo lo de Disney, fue cuando tenía 19 años y se fue a estudiar a Guadalajara diseño de modas y en una visita al llegar a donde vivía vimos que su cuarto estaba lleno de cosas de esoterismo, mi esposa y yo nos sacamos de onda pero no nos asustamos y le preguntamos de la repentina afinación ahora eso, ella nos dijo que siempre es de niña soñaba cosas que los días pasaban, podía sentir la energía de las personas, incluso hasta veía la energía según el color, siempre se lo atribuyó a que era alguien muy inquieta y le gustaba el arte, que era normal ver el mundo así, pero ahora el adulto entendió que esto iba más allá, entre veces le dijimos que nos leyera las cartas o los cuarzos o cosas que hacen las brujas, pero dijo que era mejor no meter a la familia en esto, turisteamos en Guadalajara con ella y le estábamos diciendo bromas sobre ser bruja, con que tendría granos y cosas así, hasta que la convencimos de hacer una lectura de cartas y ahí fue cuando nos dijo que su mamá estaba embarazada, soltamos la carcajada porque su madre tendría cerca los 40 años en aquella época, pero mi hija empezó a llorar de felicidad, fue todo muy raro, siguió con ello hasta que dijo que sería niño, que tendría complicaciones la gestación, pero que tuviéramos fe y todo saliera bien, nos fuimos de allí el domingo y platicando con mi esposa les dije que se fuera a hacer una prueba de embarazo, solo para quitarnos esta ya absurda de la cabeza, y pues que más les puedo decir, ya tiene 4 años y el niño, y si hubo problemas de gestación, pero gracias a Dios estás andote con nosotros, sobre mi hija, ella se dedica al diseño de ropa, y solo hizo trabajos de brujería cuando estudió la carrera, incluso llegó a considerar vivir de ello, porque ganó tanto dinero que en cosa de un par de años, amasó lo suficiente para comprar una casa y un carro, pero nos dijo que un día al despertar sintió que no tenía ya el don que siempre le acompañó, al no sentir ese poder se apartó de ello, y siguió así con su vida en la moda, en lo personal me dio mucho gusto saber eso, porque a pesar que mi hija es un ser noble y de luz, y ser incapaz de hacerle maldad a alguien con el don que tuvo, siempre me dio la espinita que ese mundo es peligroso. Mi tía abuela nos cuenta que ella fue atormentada por un ser alado cuando era joven, ella cuenta que tenía 15 años cuando empezó a trabajar, como toda su familia, en huertos de naranja y tomate, acá en el norte del país, tenía ya meses trabajando, cuando el hijo del dueño de los huertos le empezó a pretender, y rápido empezó el chisme que andaban enamorados. En las fiestas del pueblo, estaban en los bailes cuando una muchacha muy guapa empezó a pelear a mi tía abuela, diciendo que era una interesada por andar con el hijo del dueño de los huertos, y cosas así. Se fueron a los golpes, y mi tía abuela le arañó la cara a la muchacha, y le lastimó el ojo, y se le puso rojo lleno de sangre. Desde entonces mi tía empezó su calvario, la primera semana despertó, y le habían cortado el pelo mientras dormía, por más que buscaron el pelo jamás apareció, también empezó a llenarse de ranos toda la cara, espalda y cuello. En una ocasión, nadando en el río, sintió como una serpiente se le enrolló en la pierna, y la jalaba hacia abajo para ahogarla, pero la libró. Se le empezaron a pudrir los dientes, y eso ocasionaba un mal aliento horrible. Un día, un primo de mi tía dijo que pasó de madrugada por su casa, después de un baile, y vio como una señora estaba en las láminas de su casa, parada. El primo pensó que era su tía, y fue a ver qué pasaba, y al llegar, la señora se fue volando, pero como mi primo venía tomado, pensó que estaba alucinando. A mi tía le dijeron que seguro fue la muchacha del baile de la otra vez, porque su familia tenía varias historias que les habían matado parientes por andar de brujos. Mi tía ya harta, al dormir, dejó a la leña una olla con agua hirviendo con sal, y cuando escuchó que alguien brincaba en las láminas de su casa, ya estaba lista. Mi tía agarra la olla, y la vi entre el agua hirviendo al ser que estaba arriba de su casa, y solo pegó un grito como cuervo. Trató de irse volando, pero como tenía las alas mojadas, se le medio dificultaba. Mi tía va tras el ser, y lo agarra del cuello, que era como un pajarote, y le dice que la deja en paz, si no iba a matarla, porque ahora ya sabía a quien era. Después de darle unas cachetadas, la dejó, y como no pudo volar, se fue corriendo al llano. Desde ese día mi tía ya jamás tuvo problemas con su apariencia, de hecho, ella nos dice que su pelo le creció en cosa de semanas, se le limpió la cara y la piel, mudó de dientes otra vez, y ella llevó su vida a gusto. No se casó con el hijo del dueño de las huertas, él murió en un pleito de cantina. Gracias por ver el video, te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones, no olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.